Este vídeo está patrocinado por lunarrojadefantasia.com Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo en Ringworld, en este desastre de partida que estamos haciendo y que con todas las dificultades del mundo, a pesar de que de las depresiones, de las destrucciones, de que estamos todos, todo manga por hombro, todo mal, pero aún así estamos tirando un poquito para adelante, estamos dejándolo todo muy guapo, gracias a la incorporación de Osamu, que es nuestro obrero. Aquí, pelo morado, tío, es que eres el peor para esto, pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Vale, poco a poco, la idea es que pelo morado, a ver, lo he estado pensando, ¿vale? Pelo morado llegue a un nivel de plantas interesante, porque se le da bien, le gusta. A pesar de que falle. Vale, está plantando. ¡Nala, una rabieta! Va a destrozar muebles. Bueno, ya ves tú los muebles que va a destrozar, que es un muro de pizarra. Conejo, tío. ¿Vas a morirte? Ah, pues no se ha muerto. Ha pasado el conejo ahí alegremente por las trampas. Vale. Venga, ahora está en catarsis, pelo morado o qué. No, está destrozado. Vamos a ver, mi esposa Sara murió. Es que vaya desastre. Vaya desastre. Eso sí, no sobra energía, pero por todas partes. Vale, voy a hacer una cosa. Ya que no sobra energía, vamos a poner aquí otra lámpara. Y aquí otra lámpara. Venga, tira la casa por la ventana con las luces. ¿Qué más da? Si la ha apagado otro. Ahí dio otra lámpara. Venga. Tenemos por ahora acero bien. Esto lo vamos a apagar. ¿Por qué? ¿Para qué? Y esto también lo vamos a apagar. A ver, pizarra. Vamos a hacer aquí nueve bloques de pizarra, por ejemplo. Esto es importante que lo cosechemos. Si no cosechamos esto, se nos va la mierda el negocio. Vale. Venga, que estamos a punto de terminar ya todo el suelo. Vamos, por favor. Eso es. Joder, qué maravilla. De verdad, qué alegría ver esto así. Vale, arreglas lo que ha destruido Pelo Morado. Pelo Morado sigue ahí plantando. Vamos, que estás a punto de llegar al nivel 5. Vale, 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 vale. Pelo Morado, fantástico. Bueno, en realidad tenemos toda la comida que una colonia maravillosa puede desear. Pero bueno, esto es Joder. Vale. Habíamos dicho que vamos a plantear un mejor almacén porque lo que tenemos es una puta mierda, la verdad. O sea, las cosas como son. Como todavía faltan cosas por plantar, vamos a dejar que Pelo Morado. ¿Qué coño? Esto y esto. Ala. Esta brutalidad es para plantar álamos, Robles, Robles. No te preocupes. Pues déjalo ahí y ya poco a poco. Alguien aprenderá a hacerlo. Perfecto, perfecto. Tú te la... Joder, vamos a tener maderito. No me lo creo. No hay comida. Emilia. 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 Va, qué fantástico las trampas, todo. Bien, hombre. Nuestro ajedrez favorito. A ver qué más podemos ponerle así de divertido. Hombre, una mesa de póker yo creo que ya es pasarse. Ponemos unos cuantos adornos y a correr. Leo, ¿dónde estás? Estás por aquí, vale. Yo me diré lo que hacemos con Leo, eh. Todavía sigo esperando. Vale. Vale. Y voy a hacer una cosa. Veréis, me gustaría hacer un almacén aquí para todo esto. Por ejemplo, con una puerta aquí. Y hacer otro pequeño taller para otras cosas. Aquí, por ejemplo, podemos poner la cantería y lo del arte. Y aquí podemos poner lo de la ropa. Y el laboratorio de drogas. Por ahora. Vale. Sí. Me gusta el plan. ¿Había salido un árbol? Canalla. Vale. Aquí vamos a plantar álamos. Que tampoco podemos por ahora. Pero bueno, para un futuro. De tal manera que todo esto lo tengamos ya protegido por árboles. Yo que sepa qué. Pero bueno. Es que hay árboles. Eso es. Eso es. Las defensas. Bien. ¿Va cogiendo forma o no va cogiendo forma? No. 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 Vale. Vamos a hacerlo así para que no se hunde el techo. Es otra cosa que puede pasar. No os lo he dicho, pero en una montaña, como hagas una sala muy grande, hasta luego. Ya te puedes despedir. Vale. Muro de mármol. No. Muro de pisar. Vale. Y tú. Eso es. Y tú también. Vamos a dejar. Ya veréis qué guapo. Lo vamos a dejar. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Vale. Bueno, poquito a poco. Es demasiado grande para tres colonos. Espero que dentro de poco me lleguen otros dos, por lo menos. Vale. Sí que pelomorado bastante jodido. Vamos a volver a instalar. Esto, por ejemplo, aquí. Vale. Estáis muy ociosos, me parece a mí. Venga. Espera. Muro de pizarra. Vale. A ver cómo lo organizamos esto. Porque aquí hay que hacer muchos cambios. No, 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 no. Órdenes. Esto también se va a la mierda. Y esto también se va a la mierda. Vale. Bien, entonces, a ver esto de aquí. Vamos a expandirlo. Vamos a borrar. No. Almacén. Nada. Textiles. Y materia vegetal. Objetos. Artefactos. Vestimenta. Vale. Estas dos cosas aquí. Vale. Y esto lo borramos. En sí. Muy bien. Y aquí vamos a guardar todo esto. Porque la idea también es cerrarlo. Aquí podemos hacer una caja fuerte. Con el oro, la plata, el jade, todo esto. Aquí, ahí, al máximo, como los enanos en las minas, ¿eh? Al máximo. Vamos a guardarlo ahí como si no hubiera un mañana. Vale, poco a poco. Tú ya estás. Ya estás. Alá. Bajo. Bajo la estricta mirada. Y tú, pelo morado, arregla esto ahora mismo porque esto se nos va. Necesito componentes. Para. Stop it. A ver. Esto y esto. Componentes hay. Mierda. Vamos a copiar los ajustes de esto. Y vamos a hacer una nueva área. Área de almacén. En efecto. Y aquí copiamos los ajustes. Y lo expandimos por todo esto. Vale. Muy bien. Ya no queda nada. Osamu, estás ocioso. Te voy a mandar a minar, tío. A ver. Minería. Osamu. Cuatro. Cultivo un cuatro. No. Cultivo. Tú no. Dale, un cuatro. Venga. A que hagas cosas. Es que si no. Vale. Y aquí sí que ponemos. No sé lo que será eso. Bueno. Esos componentes de moda. Ahí está. Claro que sí. Y ahora parece que tenemos un poquito más de tiempo para hacer cosas. Entonces voy a aprovechar para coger toda la medicina que pueda. No me jodas, hombre. Van a atacar los indígenas. Van a atacar. Vale. Bueno. Tú. Espero. Bueno. Y se ha hecho a dormir. Me lo van a matar a Leo. A tomar por culo. Hasta luego. Chicos. No hace falta que me digáis si Leo. Si queréis que muera. Ya me lo matan. Lo que le faltaba, pelo morado. A lo mejor lo rescatan y todo. Venga. Tú, pelo morado. Ven aquí. Emilia. Ven aquí. Osama. Ven aquí. Uno. Guau, que guay. Bueno. No hace falta ni que vengáis. Nada, nada. No tengo recursos ahora mismo para eso. Ahora, a dormir, gente. No. Emilia. Emilia. No. Osama. Atende a Leo. Eso es. A ver si lo salvamos. Está bastante jodido. Bueno, esperemos que no se muera. Esto. Las tumbas de mis enemigos. Esto es lo que pasa cuando están sentados a mí. Esto está ahí secado. Bueno. Ah. Estamos ya en el último día de verano. Bueno. Ahora no me digas, pelo morado, que no tienes E. Luego juegas un poco a la herradura. Que sé que te encanta. Vale. Órdenes. No se mide atrás de esto un poco. Y esto también. ¿Esto qué es? Vale. A ver qué armas tenían. Por si luego las podemos vender. Aunque sea precio. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer aquí. Lo de guardar la plata. El jadito de esto. Ya lo sé, pelo morado. Pero bueno. Cada día estás un poquito mejor. ¿Verdad? Ya te queda lo de Kevin. El ambiente desagradable. Eso lo solucionamos en un momento. ¿Qué pasa? Dios. Ponte aquí. No. Si una liebre me dará todos los problemas del mundo. Ataca, la anda. Dios. Ay, que no ha muerto. Cállate. Ya está. No pasará un día. No pasará un día sin que... Vale. Esto lo expandimos en un momento hasta aquí. Y terminamos de hacer el muro. Ambiente desagradable. Por mis huevos. Vale. Y lo que vamos a hacer es llevar. Llevar, llevar, llevar. A ver si encuentro yo por aquí la arenisca. Mira lo que veo ya. Un montón de arenisca. Todo esto. ¡Hala! Para que nadie se quede sin nada que hacer. Y vamos a hacer suelos. Para que el ambiente no sea desagradable. Una vez estén hechos todos los suelos, le ponemos prioridad en limpiar. Esto también lo voy a apagar. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya sea yo, el anterior capítulo fue un poco más tranquilo y demás. Digo, uy, esto es que van a pasar cosas. Pasan, pasan. Sí, sí. Vamos a ver, el muro de piedra. No. Aquí vamos a hacer una puerta de pizarra. ¿Vale? Porque... Porque sí. Porque me conozco los enemigos, vienen únicamente a por lo que vienen. Esto lo hacemos así. Bien. Vale. Y esto puede almacenar jade, ¿no? Para. ¿Qué está pasando? Ah, vale. Lo que se piedra el jade, sí. Lo quiero. La plata, por ahora, no. No. Vale. Esto es lo que vamos a copiar aquí. Copiar ajustes. Vamos a área. Vamos a hacerlo ya. Pegar ajustes y esto lo borramos. Espera. Espera. La construcción. Puerta de madera, hombre. He estado a punto de encerrar aquí a alguien. A ver. ¿Dónde está? Madera, madera, madera. No la veo. Lo juro que no la veo. Claro, porque no la tengo. Vale. Cancela aquí. Vale. Copiamos el objeto y lo ponemos aquí. No, ahí ya lo sé. Ya habrá. No me preocupa. Lo morado se está dando un atracón de comida. Bueno, que todo sea eso. Hombre, come, come. Sé feliz y come. Vale. 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 Mira, lo que vas a hacer aquí es hacer un día de remisca. Toma ya. Vale. Y esto de aquí. ¿Qué? Que no puedo. Madre mía. Me encantaría. Me encantaría ir a por dos, tres o cuatro personas y que me ayuden un poco a levantar esto porque comida tengo. Yo puedo ofrecer comida. Pero claro. Y tengo hasta una mesa de millar. A ver. Las cosas como son. Vamos a jugar un día más, gente. Y lo vamos a dejar. Es un vicio esto, o sea. Me están saliendo los capítulos demasiado largos y no quiero. Vale. Esto también lo vamos a mirar. Y esto hasta aquí. Bien, 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 bien. No quede esto abierto, ¿eh? Vale, este le ha dado ahí por minar, pero a dolor. Vale, que quede todo más o menos guapo. ¿Pelo morado ya se te ha pasado? No. Pero es que está en catarsis. Vale. Su herradura. Es absolutamente feliz jugando a su herradura. O sea, es maravilloso. Bueno, eso. Haz comida. Oye, más vale que sobre. Que no te falte. Misión. Campamento bandido. Mira. El brazo biónico que se lo metan por el culo. No lo quiero. Y bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a esperar a que pelo morado llegue ahí a su pedazo de cama de matrimonio. Y vamos recuperando. Vamos recuperando. Y yo tengo la esperanza de que en los próximos episodios venga alguien más. O podamos aventurarnos incluso un poquillo ahora que llega el otoño. Que llega el fresquito. De que podamos coger un poco de comida y demás. Un poco de maíz. Equiparnos. Irnos con nuestros fusiles a matar a alguien. ¿Vale? O a morir. Una de dos. Porque necesitamos gente. Entonces, pues bueno. A lo mejor lo vamos dejando un poco para cuando tengamos... El invierno ya os digo que yo no voy a salir. Eso os lo garantizo. Así que bueno, gente. Un saludo. Y gracias por ver el vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.